Ahora que estamos tan abutito, tan abutito, tan abutito a tu vez Nos gusta la gente apasionada que lo da todo Gente auténtica que se sabe grande y se reconoce humilde Nos gusta la gente sin complejos que lucha por sus pasiones y disfruta haciendo lo que le gusta Nos gusta la gente que se preocupa por la cultura, la gente alegre, la gente que vive el presente con intensidad Y no se atrapa en esos triunfos del ayer ni en los fracasos de mañana Gente que a pesar de las dificultades sabe sobrellevarse y brindar a los demás una sonrisa Nos gusta la gente con la que puedes tener una conversación inteligente hasta el amanecer La gente que aprecia a los demás y no los juzga Gente que sabe que un saludo amable es la antesala de toda buena relación Nos gusta la gente frontal, la gente sin miedos y sin escondidos La gente libre de acción y pensamiento La gente que ama cocinar y disfruta de una larga sobremesa La gente que sabe que el beber es una necesidad del cuerpo y el beber una necesidad del alma Gente que sabe estar y mantiene su colocación Gente que lejos de cualquier complejo o limitación comunica con su alma y con el corazón abierto Gente que ama el deporte y la naturaleza Gente franca, sobria y limpia Nos gusta esa gente, la que pasa de lo normal Tan agudito, tan agudito, tan agudito tuve